Aprovechemos ya, que el universo está a favor Tenerte lejos fue mi rol, me volvió un red flag y salió peor Yo sé que ella está aburrida de tantas labias Que tus males son señales de que quieres estar soltera Y que en tu vida ya estoy fuera Pero quieres que llame, como yo te lo hago, nadie te lo hace Llame las ganas, no me faltan pa' tenerte amarrada entre mis sabanas Pero quieres que llame, como yo te lo hago, nadie te lo hace Llame las ganas, no me faltan pa' tenerte amarrada entre mis sabanas El suéter que me tenía, si quieres me lo devuelve pa' volver a vernos Es que mi casa pareció un infierno, me siento pobre si no te tengo Ya sé que nadie llega a la orilla sin saber nadar Tienen mucho que tratan, pero no les sale igual Sé que nos amamos, pa' que no peleamos Siento que tus besos son betas Ya sé que nadie llega a la orilla sin saber nadar Tienen mucho que tratan, pero no les sale igual Sé que nos amamos, pa' que no peleamos A mi cama sigue tu silueta Aprovechemos ya, que el universo está a favor Tenerte lejos fue mi arrojol Me volvió un red flag y salió peor Yo sé que ya estás aburrida de tantas labios Que tus males son señales de que quieres estar soltera Y que en tu vida ya estoy fuera Ey, pero quieres que llame Como yo te lo hago, nadie te lo hace Ya me la ganan, no me faltan Pa' tenerte amarrada dentro de mi sabana Ey, Daniel Valencia The Great Dreams Súbele, quitaré en tu mente Yo sé que ya estás aburrida de tantas labios Yo sé que ya estás aburrida de tantas labios Yo sé que ya estás aburrida de tantas labios